Muy buenos días tengan ustedes. Siendo las 10 horas del día 28 de febrero de 2019, vamos a dar inicio al acto de presentación y apertura de proposiciones para la licitación pública nacional número LO009-000964-55-2019 relativa a la licitación de trabajo de conservación periódica mediante bacheo profundo y bacheo superficial re-nivelaciones aisladas con concreto asfáltico y capas de rodadura de un riego pre-mezclado de tamaño pétreo 3E sincronizado con una liga de emulsión asfáltica modificada con polímero y señalamiento horizontal del kilómetro 0 más terceros al kilómetro 60 más terceros en tramos aislados del tramo Ramal Ayahualica de la carretera San Luis Potosí-Guadalajara en el estado de Jalisco. Primeramente, damos la bienvenida al licenciado Edson Javier Martínez que nos acompaña por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Delegación Jalisco. Bienvenido. Preside este acto su servidor Ingeniero Ernesto Julio Ábalos Subdirector de Obras y encargado de la Dirección General del Centro de Cité Jalisco en compañía del Ingeniero Gustavo Aguilar Villegas Jefe de la Oficina Técnica y de los residentes de obra de la Residencia General de Conservación de Carreteras de este Centro de Cité Jalisco. Vamos a iniciar con la lectura, con el pase de lista de los asistentes en cuanto escuchen su nombre les vamos a pedir de favor que entreguen su propuesta en caso de que vengan asociados o en grupo, así lo manifiesten. Iniciaremos por las empresas que se registraron en el sistema comprado. A3 Ideas Constructivas Arrendadora de Maquinaria e Infraestructuras Chávez Terracería Psico Contemporal Construcción y Supervisión Coma Constructora Apatria Constructora Integral de Vanguardia ESMA Instalaciones Grupo Constructora Grupo Constructora Estrada Ingeniería y Sistema de Infraestructura Interacción ¿Y la asociada con quién? ¿Pero ingeniería? ¿Con particularidad? ¿O no? 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 ¿Quién está asociado? ¿Flota Constructora? José Félix Herrera Garnica M3 Creación Metro Asfaltos Pavimentos Industriales y Urbanizaciones Pavimentos Racillo Procosa Tanks Sistemas Médicos Van Exxon Continuaremos con las empresas que no están registradas en Compranet y que presentan propuestas por el frente Adelante Seguimos asociados Seguimos asociados ¿Alguien más? Infraestructura y desarrollo integral ¿Lista? Si es D-I-C-S-S-A ¿Alguien más? Concluido el pase de lista Para proseguir la apertura de los órdenes vamos a pedir que entre ustedes nombren un representante para que firme la documentación que se vaya a generar en este bien que se recibe el propósito Tiene que ser representante o traer carta a poder ¿Quién? Dijo yo ¿Algún atrevido? ¿Empresario? ¿Méter? ¿Alsaltos? ¿Su nombre? Manuel Soto Quintero ¿Con doble L? Soto Quintero Muy bien Con esto vamos a dar inicio a la apertura de los órdenes Iniciaremos por la documentación distinta a la propuesta técnica y económica ¡Gracias! Iniciamos con escrito en el que manifiesta que es nacionalidad mexicana escrito mediante el cual manifiesta que no se encuentren los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la ley escrito en el que manifiesta que los estudios, planes o programas contienen información verídica y se ajustan a los requerimientos reales para ejecutar la obra declaración de integridad escrito en el que manifiesta el domicilio en que recibirá notificaciones escrito en el que protesta decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada declaración de integridad y contacto manifiesto de conflicto de intereses continuaremos con la documentación de la propuesta técnica escrito en el que manifiesta que conoce el sitio de los trabajos descripción de la planeación integral del licitante organigrama y currículum de cada uno de los profesionales técnicos relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación manifestación en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará en su caso declaraciones fiscales o estados financieros relación de maquinaria y equipo de construcción documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades acreditación y aprobación de laboratorio personal convenio de proposición conjunta en su caso relación de bancos de materiales propuestos por el licitante continuaremos con la documentación de la propuesta económica carta proposición firmada en papel invitado de la empresa catálogo de conceptos forma E7 análisis detallado de cada uno de los precios unitarios listado de insumos análisis cálculo e integración del factor de salario real de los costos horarios de los costos indirectos del costo por financiamiento y de la utilidad propuesta por el licitante relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales programa mensual de ejecución general de los trabajos programas mensuales de la mano de obra, de la maquinaria y equipo de construcción de los materiales, de la utilización del personal técnico-administrativo y de servicios relación del personal discapacitado relación de contratos cumplidos evidencia documental para acreditar los numerales 5 y 26 documentos proporcionados por la convocante convocatoria relación de conceptos de trabajo y cátedra desde obra especificaciones generales, particulares y complementarias modelo de contrato proyectos en un CD programa de transparencia y combate a la corrupción lineamientos OXEDE escrito en el cual expresa la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición CD con la propuesta técnica y económica y protocolo de actuación inicia con la lectura de los montos de las proposiciones iniciando por la derecha La empresa infraestructura y desarrollo integral DICSA SADCD propone un monto de 21.708.674 pesos con 51 centavos La empresa Arrendadora de maquinaria e infraestructura SADCD tiene una propuesta de 22.733.471 pesos con 46 centavos Chamblas Terrocerías y Carreos ha sido una propuesta por 26.153.120 pesos con 1 centavos Constructora Apagli S.A. de C.B.N. hace una propuesta de 26.536.237.93 centavos Grupo formado por obras y completos de la Vía Terra SADCD y Constructora Integral de Vanguardia propone 26.697.624 pesos con 38 centavos Ingeniería y Sistemas de Infraestructura SADCD hace una propuesta por 33.910.220 pesos con 98 centavos La empresa Iteraciones SADCD hace una propuesta de 25.803.284 pesos con 60 centavos Metro Asfaltos presenta una propuesta de 27.785.794 pesos con 26 centavos con el IVA incluido La empresa Pavimento Brasillo SADCD hace una propuesta de 32.784.225.66 incluyendo el IVA La SADCD es SADCD una propuesta de 27.756.513.36 centavos Empresa SEDCD, asociados proyectos, supervisión, construcción hace una propuesta de 21.845.831.53 centavos ESMA Instalaciones SADCD presenta 29.825.837 pesos con 23 centavos EPC, asociados noticeās Gracias. 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 Grupo formado por Constructora Integral de Vanguardia S.A.D.C.D. y Obras y Concretos de la Vía Terra S.A.D.C.D. Carla Daniela Flores Bernal. Esma Instalaciones S.A.D.C.D. David Elías Ortega. David Elías Pérez Ortega Grupo formado por Ingeniería y Sistemas de Infraestructura SADCB y Flota Constructora SADCB Lorena Margarita Limón González Grupo formado por Interacción SADCB y Constructora Vico SADCB Esteban Hernández González Metro Asfaltos SADCB Emanuel Sorto Quintero Trascende Ingeniería SADCB Ingeniero Lorenzo A. Valle Sánchez A. O Valle Sánchez A. Seri Asociados SADCB Arquitecto Roberto Sabun Sabuque Guerrero Infraestructura y Desarrollo Integral DICSA SADCB Ingeniero Díaz Ibarra Irving Es Irving el nombre, ¿no? Irving Pavimento Brasillo SADCB Diego Alfonso Martínez Pérez Asociados Sáenz Fáir Asociados Sáenz Fáir Gracias. 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 Gracias.